Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo de nuevo aquí con mi madre, en estas charlas con mi madre del veranito para, bueno, aprender cosas de la vida, herramientas que nos ayuden a vivir mejor, ¿no, madre? Totalmente. Es para ver que digo mucho, totalmente. Y, bueno, comentaros antes que cuando yo era pequeña yo le preguntaba a mi madre qué ropa se iba a poner para irme a buscar al colegio porque era una mujer muy original y siempre llevaba unos modelos así bastante fuera de lo común. Me acuerdo que tenías un poncho así de Francis Montesinos, de un diseñador, bueno, pues estoy hablando de hace 40 años, por lo menos. Por lo menos. 40 años que llevaba un poncho como que parecía un árbol de Navidad que me aterrorizaba que apareciera con él porque era lo más moderno, que ahora lo tengo yo, y luego, bueno, fuimos creciendo y mi madre nos hacía la ropa y así que el vínculo este de la ropa es algo que a ti te ha interesado siempre, ¿verdad? Siempre, siempre, sí, 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 sí. Es una de las cosas que por lo que sea me atrae muchísimo. O sea, yo veo una tela y digo, oh, esta tela que me inspira mucho de cómo sería esta tela puesta y hecha. Nos hacía una ropa espectacular. O sea, la gente decía antes que no existía ni Zara ni nada, o sea, no había dónde comprar. Tú te inventabas los modelos. Al principio nos poníamos en el suelo encima de la tela y recortaba la silueta así a modo de cadáver porque nos caía patronaje. Y ahí se fue sofisticando, poníamos hasta la etiqueta, ¿de acuerdo? Sí, sí, tú la cosiste incluso en algo increíble. No creo, eso sería coba. Yo creo que sí que la cosiste. Sí, yo no sé cosiste. Hiciste el Sote. Sí, el nombre sí. El nombre de Sote. Bueno, y bueno, resulta que Sote ahora con su filosofía de vida en la TRCD, ¿no? Las técnicas de la Técnico Corporal Damun. La ropa es una herramienta que utilizan mucho porque la ropa y el color de la ropa es una energía también. Todo es energía aquí. Todo. Vamos a ver. Entonces, háblame del color de la ropa porque es tan importante. Es importantísimo. Para nosotros, para este método, las técnicas que son el color, el color, es la herramienta clave, clave. Es la herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo energético también, no solo un cuerpo físico, sino energético. Y nuestra energía vibra en colores. Como la naturaleza. La naturaleza tiene sus colores, nosotros somos parte de esa naturaleza y entonces nuestra energía vibra en colores. Entonces, ahí, cada color, además, vibra en colores en nuestro cuerpo físico. O sea, está unido nuestro cuerpo energético en nuestro cuerpo físico. Entonces, cada parte tiene su función. Cada parte de nuestro cuerpo tiene su función y, por lo tanto, tiene su vibración diferente. O sea, su color diferente. Entonces, yo para mí, por eso, yo tengo que cambiar metodologías. Para mí es que resulta muy divertido. Es que es divertido. Entonces, según lo que tú quieres ese día, trabajar ese día. Sí, claro. Vamos a ver, vamos a empezar por toda la parte del cuello. Este cuello, se me ha puesto de azul, un poco, un poco de azul. Todo el cuello y hasta clavículas es nuestra comunicativa. Y aquí nos comunicamos y todo esto vibra en azul. Ajá. Toda esta zona, hasta aquí, está la clavícula. Luego está todo nuestro plexo, ¿eh? Todo nuestro plexo, hasta dos centímetros antes del ombligo, vibra en rojo. Que es toda nuestra interrelación. Cómo nos interrelacionamos con los demás. Cómo estamos con los demás. Lo primero, fun, ¿no? Choque. Después hay una franja, que es la línea, está en blanco, es una línea lisa, una línea donde se supone que está nuestra parte intuitiva, nuestra esencia. Y luego ya toda la barriga es lila, que es toda la creativa. Es la sexualidad, todo lo creativo. Es color lila, el color creativo. Luego tenemos las piernas, todas las piernas y todos los brazos, vibra en verde, que es todo nuestro movimiento. Es el movimiento, es hacia donde vamos. Acción, ¿no? Acción. Y luego toda nuestra espalda vibra en marrón, que es nuestro asentamiento. Es donde tenemos nuestra columna. Es el espalda, ¿no? Porque el tronco, como el tronco. Que son marrones. Marrones. Normalmente marrones. Sí. Normalmente. Luego el culo. El culo, bueno, lo dejamos un poco, es también... Es la familia. ¿El culo es la familia? Es rojo, sí. El culo es la familia. Depende del culo que se tenga cada uno. O muy pequeñito o muy grande, hay un conflicto. ¿Así? Sí. Yo lo tengo grandecito. No, tienes... No, así estábilo. Lo tengo bien. Bien, lo tienes colocado bien. ¿Y la cabeza? Y la cabeza, toda la parte del cráneo, lo que es todo el cráneo, es la mente, tenemos aquí la mente rosa, la mente rosa. ¿Y luego el resto? Y luego el resto, ya cada sentido va con una parte del cuerpo. Bueno, pero ya no lo metemos ahí. Ya no lo metemos ahí porque eso es para otra. Rosa, azul. Azul. Rojo, amarillo. Amarillo, lila. Ah, perdón, lila. Bueno, el amarillo anda por ahí, pero vamos a poner lila. Lila entero. Lila. Verde. ¿Verd? Verde. Espalda, marrón. Y las nalgas. Y las nalgas rojas. ¿Rojas también? Rojas. Como adelante. ¿Cómo? No, como todo el peso. Ah, como todo el peso. Entonces, madre, si yo quiero potenciar mi creatividad y la sexualidad, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, toda esa zona, como vibra en lila, ponerte unas braguitas, la gama que quieras del lila, o una falda o un pantalón. Pues tranquila, comprarme bragas, pero son las tengo blancas, rojas, y pues se ha aburridísimo mi ropa interior. Pues tienes que comprar. Un desastre, ¿no? Pues tienes que comprarte. Es de variedad, ¿no? El color es lo que nos va a dar la chispa de la vida. Vale, y por ejemplo, si... Estoy bloqueada con el trabajo, ¿qué me aconsejarías? Pues yo sería estupendísimo poneros como vibra en verde nuestras piernas y nuestros brazos, o pantalones verdes. Es el trabajo y la acción. Es el trabajo, es la acción, es el movimiento. Ajá. Es ir hacia lo que queremos. Camisas verdes, pantalones verdes. Y una entrevista, por ejemplo, una entrevista de trabajo. ¿De verde? De verde. Ah, vale. Trabajo. Y por ejemplo, para que vas a quedar con un chico o una chica, es tu primera cita y quieres que haya así un... Que haya un feeling, algo rojo. Rojo. Ponte algo rojo, ¿eh? Porque quieres que haya alegría, que haya chispa, que haya comunicación. El rojo es chispa, ¿eh? Es fuego rojo, algo rojo, un cuello rojo. Y este azul te queda muy bien. ¿Esto para qué es? Mira, todo en la comunicativa, porque el problema... ¿Pero la comunicativa se habla en...? Es todo el cuello y todas las clavículas. Ah, entonces... Coge clavículas y cuello. Y hay muchos problemas con la comunicativa, muchos no desguardados, muchos no quiero decir esto, no me lo digo a mí misma, muchos problemas. Entonces, el azul es importantísimo para ayudar a sacar todo ese conflicto que tienes ahí con decir no, por ejemplo, que es el mayor conflicto, el gran conflicto, es decir, no. Bueno, entonces, ahí, bueno, pues collares también, fulares, los hombres también fular, que se pueden poner... De color azul. Azul, siempre. Pues... La gama que se quiera, ¿eh? Has visto que es súper sencillo, es solo abrir el armario, ver los colores y saber que eso te va a potenciar tu energía, ¿no? Dependiendo de las partes del cuerpo. Te va a potenciar aquello y va a ayudarte a sacar el conflicto, el conflicto que tienes ahí con emocional que tienes ahí, todavía ahí guardado. Pues ya está, a ponerse de colores, ¿no? Mi madre siempre va vestida diferente, nunca jamás repites, ¿no? Y siempre con esa intención, tú te vistes con intención, ¿no? Con intención. Luego reduce muchísimo, claro, ese conflicto lo que va a hacer es reducir esa grasa de esa parte. Y ese problema de esa parte. O sea, que encima sirve también para adelgazar. Claro. Yo, bueno, ayer me... Voy a comentar esto porque es muy interesante, que yo no me había dado cuenta en mí misma. Que me voy a una tienda, encuentro unos bañadores, digo, voy a probar bañadores, hoy me voy a probar la talla 40, que era mi talla, oye, y grande, que me he tenido que comprar la 38. He reducido... ¿Por qué? ¿Qué has estado haciendo? Pues todo el trabajo que hagas. Bueno, claro, que tú todo lo que haces, pues ya no sabemos cuál es la que funciona, porque todas, ¿no? No, pero yo sé que tiene mucho que ver cómo yo pongo yo la intención y cómo yo vivo la vida. Sin haber hecho régimen ni nada. No he hecho régimen. Yo no hago régimen. Ya. Nunca no he hecho régimen. Yo de la comida no dejo hablar porque ya tiene otras teorías que son bastante... Claro. No, y que lo que nos va a engordar realmente es la ansiedad. Y yo tengo mucha menos ansiedad comiendo que tenía. Entonces... Y como dices siempre, ¿no? Lo que engorda son las emociones. Sobre todo. La ansiedad. Sí, por eso. Lo que infla. Lo que infla, sí. Oye, muchas gracias, madre. De nada. Y gracias a ti en estas charlas con mi madre, que el próximo día hablaremos de... De fantasía. Fantasía. La fantasía. Guau. Pues no te vayas por ahí fantasioso y fantasiosa que te va a interesar mucho. Gracias. 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 Gracias.